En una semana abrimos el alma cada amanecer Los días más bellos, los más amorosos, nunca olvidaré La gran coincidencia, mirarme en tus ojos, qué revolución Tu pinta de artista, mi protagonista, por fin te encontré Sé que tal vez hay un milagro entre nosotros Quiero creer que todo es posible, que somos invencibles Y que lo nuestro estaba escrito Que nunca estuve solo